damos comienzo a un nuevo nuevo vídeo bonito tutorial como hacer esa pequeña flor para ti ahí está nuestro buril o pico de águila 12 sexto esta bonita gubia número 7 14 milímetros luego esta gubia de 12 milímetros es una talla 5 y nuestro bonito carricillo le llamamos es un pequeño carrizo es una gubia milimétrica creo que tiene milímetro y medio dos milímetros de cantidad y nuestra bonita y adorable maceta las que nos cuidan los cabos los protege la cariñosa maceta bien damos comienzo con el buril este buril 12 sexto 12 es la lancha el ancho la por la abertura de arriba y tenemos el sexto número 6 son milímetros la profundidad de la altura del buril ahí estamos acanalando saludos saludos a todos mis suscriptores y a mi fiel audiencia también saludos un abrazo enorme fraternal desde honduras el centro del continente americano aquí están los artecedores honduras siempre regalando tejos bonitos tutoriales estas pequeñas miniaturas tallas miniaturas es la forma más fácil y más práctica para poder aprender a tallar invito a que te quedes es una buena manera para aprender con pequeñas cosas y cuando uno está iniciando en la talla de madera Esto es lo que debe de hacer uno, una flor, un mango, cualquier fruta, ah, imagínate si te pusieras a hacer un elote, es muy facilito, solo redondeas y canaleas y no estás listo, a ver. Con estas pequeñas cosas uno aprende a manejar las herramientas, a terminarlas, a terminarlas, a terminarlas, cómo usarlas, pues. Uno, cuando está viendo estos videos, hay que ser mostrante curioso y observar bien la manera que se posiciona uno las herramientas, ahorita ahí estamos, estamos, como llamamos, haciendo cortes, estamos cortando con esa pequeña agulia, es con la agulia número 12, número 5, estamos recortando esa pequeña bolita, la vamos a hacer resaltar esa bolita, y la vamos a ir vaciando, la vamos a ir, cada vez que vayamos vaciando, con esa agulia, esa es la agulia número 7, talla número 7, 14 milímetros, vamos haciéndole alrededor, alrededor de la bolita, ahí vamos haciendo círculo con nuestro engranaje, este engranaje es bien importante, nos ayuda a facilitar y a tener esas piezas pequeñas, porque si uno las quiere hacer en la mano, con la mano, ahí es bien dificultoso, entonces es mejor uno las pega ahí con un poquito de cola, aquí un pedacito de papel bond, se le ponen en medio de la madera de abajo y de la pieza, se pega y se deja que se seque, pues, y empezamos a trabajar, ahí está, estamos haciendo primero, primera etapa es vaciar, de paste, quitando maneras, lo más que se puede, hasta donde nos veamos nosotros lo más correcto, y hacemos, vamos cortando y rebajando, cortando y rebajando, ahí estamos cortando otra vez con la agulia, esa es la agulia número 5, de 12 milímetros, ahí vamos haciendo círculo, círculo, la toma no nos ayuda mucho, ahí, seguimos desbastando, hacia adentro, el orilla más alto y más bajito, en la parte de adentro, para ir resaltando esa pelotita de madera, o sea, el centro de la flor, esta es una flor, similar a las demás, ahí, como cualquier florcita que uno hace en los videos, o ahí más, en el diseño de uno, pues, te digo que, así aprendemos los vasos, con la misma agulia de la pelotita, empezamos a quitarle el lazo, las esquinitas, ahí, le vamos desbastando poco a poco, vamos haciendo círculo, círculo, ahí, hasta hacer redonditas a pelotita, y al mismo tiempo vamos recortando, vamos profundizando, cortando, hasta tenerla ahí, bien derechita, esta es la manera uno de, de la primera etapa, desbastar, pero aquí vamos a hacer una, una observación, estamos desbastando de una manera bien limpia, como que si estuviéramos, ya tallando la, la torrecita, la vamos a hacer simple y sencilla, nuestra talla es simple y sencilla, para que tú aprendas, porque si uno empieza a hacer un montón de florcitas, ahí, no sé, el que está aprendiendo, pues, quiere lo más sencillo, porque así te anima, y viene y hace bonita, con que hacer esas florcitas, cualquier otra cosa, un elote, una papaya, un mango, un arañón, solo dibujarlo, y empiezas a, una de las mejores maneras es, posicionar bien la herramienta, por eso hay que estar bien atento, de la manera que uno, posiciona bien la herramienta, con tus manos, para no tener ningún accidente, aquí desbastamos con la misma gubia, miren cuantas acciones hacemos, ya tenemos una acción, desbastamos hacia adentro, y hicimos ahí, que se resaltara el botoncito en medio, esa, estamos haciendo esa parte, redondeamos el botoncito, dos partes, y esa tercera, quitamos la, bajamos hacia, hacia abajo, un poquito del, el pétalo de la, de la florcita, miren, tres, tres acciones hicimos con esa gubia, vaciamos, redondeamos, y, bajamos hacia abajo en la parte exterior de la flor, ahí, en las puntitas, ahí, de la flor, del pétalo, tres, tres acciones hicimos, ahí, ya con la otra gubia, la, la otra número cinco, solo hicimos, recortamos, recortamos, para, ir levantando esa pequeña pestaña de madera, que vamos sacando poco a poco, miren la limpieza que hay, está bien limpia, una de las cosas que uno debe, de aprender desde el inicio, es ser limpio en cada talla, cada uno de las tallas, no dejar pequeñas, pequeñas aristías, ahí, que a veces la herramienta no, no llega, para eso nos, nos apoyamos de una pequeña navaja, una pequeña navaja, cualquier navaja, tal que tenga ahí, buen filo, y que le dure el filo para corte de madera, con esa navajita, uno va, va sacando esas pequeñas, pequeños sucitos que hay ahí, por ejemplo, en este caso, los pequeños sucos, los que quedan al pie ahí, de la, de la pelotita esa, 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 de la bolita, ahí, que el, 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 el pico de águila, el gavilancillo, no llega, entonces nosotros lo hacemos llegar, con una navajita, y empezamos a caler sucio, si, tú, te conviertes, en un tallador, bueno y limpio, las tallas te quedaran bonitas, y así te tienes que acostumbrar, porque si eres, si dejas las tallas sucias, eso no es bueno, porque cuando uno ya tiene barnizado, ya se miran aquellos pequeños, pequeños desechos, que no alcanzó la herramienta, uno tiene que llegar y profundizar, porque si no, te digo, talla 2, bueno, mal aprendí, yo te doy ese consejo, ser limpio, bien limpio uno en la talla que uno va haciendo, bien, ya separamos los pétalos, mira la, cuarta operación que vamos a hacer con esa gubia, con la misma gubia, la 7 milímetros, de 14 milímetros, mira, esa es la cuarta acción que estamos haciendo con ella, mira que útil es esa gubia, bueno, para que uno no tiene, pues uno hace mil maravillas, ahí tenemos una poquita más ahí, pero, estamos enamorados de esa gubia, que hacemos tantas cosas, ya la flor ya casi ya está, casi está terminada, y mira que limpio, bueno, ajá, ya se suscribieron, bueno, hay que suscribirse, pues, hay que seguir, hay que apoyarnos, necesito tu apoyo, pues, para que tú puedas volver a ver nuestro video, tienes que suscribirte, porque es la única forma, pues, no perder el canal, así que, gracias, pues, por suscribirte, ya vamos a, casi terminando ya, el video, termino de ver, ve que bonita queda, la, la rosetilla, la, la florecita, seguimos con la misma gubia, miren, esa gubia, pareciera que juega la de hierro, solamente con ella, pueden trabajar, pueden hacer las operaciones, las operaciones, pueden hacer con otra gubia, pero imaginen, ahí tenemos, este burrito, vamos a seguir haciendo limpieza, pero este es otro, este es más fino que el anterior, este tiene, solo 3 milímetros, y el gavilancillo, la puntita, es bien aguda, y saca, y ayuda a sacar ese pequeño sucio, que no logra sacar el otro, ahí estamos limpiando, hacemos limpieza, y que que es limpieza, no que quede sucia, esa, es una de las cosas, que hay que sacar, esta florcita, es el complemento, de los, de los esquineros, ahí estamos subiendo, pequeños chorros, y pequeños, ahí está el carricillo, este carricillo, este carricillo, es una gubita, tan milimétrica, que apenas tiene, apenas 2 milímetros, como 2 milímetros, de profundidad, este carricillo, hace unos detalles, pero bien bonitos, unas rayitas, ahí, y ahí está observando, mira como hace, ahí está, mira, y él, él profundiza, y llega hasta el fondo, y queda limpio, de corte, ahí está, está bonita, está quedando la flor, pues esta flor, ya la había hecho, pero nada más que más pequeña, en un video, de los esquineros, pero vi que la flor, que había hecho yo, me quedaba muy pequeña, muy bajita, pero viene yo, y venimos, y la hicimos de nuevo, la hicimos de nuevo, y hicimos un pequeño tutorial, pues por aparte, de la flor, la pequeña flor, ahí estamos haciendo limpieza, mira, eso es bien importante, no aprender, y quedarnos, ahí sucio, miren que bonita, que bonita, que preciosa quedaron, pues este es el complemento, ahí estamos haciendo, una aplicación del tinte, ese tinte no nos falla, nosotros es el que más usamos, nosotros usamos, en nuestro taller, usamos eso, porque nos gusta, ese color marroncito, color caboba, color miel, este es un tinte color miel, es bien práctico, solo lo diluyes con, con cualquier tinder, tiene laca o tinder, hay un tinder bien especial, pero es muy carísimo, y funciona con el otro tinder, entonces ahí está, cuando queda muy, muy chillante el color, el mismo sellador, cuando le aplicas el sellador, él baja la tranquilidad, ahí está, mira, que bonito, así que gracias, pues, por ver, por terminar el video, de verlo, gracias por tu apoyo, tu gran, enorme apoyo, que nos das, bueno, ahí nos vemos, hasta la próxima, hasta luego, pues, Gracias por ver el video